Racionalizar Denominadores ¿Qué es? Lo bueno de la cámara es el contraste, que pintas con rojo y para que estás pintando con negro o el color que tú quieras Venga Se le pasa El caso fácil es cuando hay una raíz cuadrada Cuando hay una raíz cuadrada lo único que tengo que hacer es multiplicar por la misma raíz Arriba y abajo ¿Por qué? Porque si yo tengo una raíz Esto es de quinto de primaria ¿Qué tengo que hacer para que me quede una fracción equivalente? Por el mismo número arriba y abajo Esta fracción es equivalente a esta Para conseguir una fracción equivalente a esta multiplico arriba y abajo por el mismo número ¿Por qué por raíz de 2? Porque raíz de 2 Por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado ¿Y raíz de 2 al cuadrado cuánto es? Otro ejemplo Que no aparezca la raíz en el denominado Friscada de los matemáticos ¿No les gusta la raíz en el denominado? ¿Alguien tiene alguna duda de los tipos de números de los intervalos? ¿Habéis dado que nada a los intervalos? ¿Tienen alguna duda? Yo os voy a adelantar Yo quiero ir adelantado Para que mañana cuando lleguéis estéis en clase Y os voy a hacerlo yo Estos voy a hacerlo yo Estos voy a hacerlo yo Para sacar 10 En diciembre Todo el mundo saca 10 Todo el mundo viene a esta academia Yo gano más dinero Yo lo que quiero es dinero Yo no quiero que aprobéis ni nada Por mí que os atropelle un cosa al salir Pero yo quiero dinero Ya está Yo no digo No, es que yo quiero mucho mirar No, no, no Yo no quiero Yo veo dinero Ustedes veo dinero Pero ya está A mí la tontería No, es que Yo quiero dinero Para que tenga dinero Ustedes tienen que sacar a alguien ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes qué veis? Ustedes veis normal Que no digan No, no pasa nada La nota que hace que mis alumnos Me da igual Que sean felices Y se rían mucho Y no hagan nada No, yo Yo veo normal Que un tío diga No, yo quiero que mi alumno Saquen 10 Que sean los mejores Y punto Y eso es lo que hay Y eso es lo que yo quiero ¿Está claro esto o no? Menos más Menos más ¿Este? A ver Yo quiero que no aparezca Raíz en el denominador No quiero raíz en el denominador Entonces ¿Por qué tengo que multiplicar Un número? Para tener cuadrado Por el mismo número Pero tengo que multiplicar Por el mismo número Y para que sea equivalente Arriba también tengo que multiplicar Que si no No es equivalente Si yo pongo aquí Un 2 y un 3 No es equivalente Si pongo aquí Un 2 y un 2 Es equivalente A esto Y ahora multiplico 1 por raíz de 2 Raíz de 2 Raíz de 2 Por raíz de 2 Raíz de 2 al cuadrado ¿Cuánto es raíz de 2 al cuadrado? 2 Pues ya me he quitado la raíz del denominador Que es el objetivo ¿Vale? Venga otro ¿Ya ha preguntado? Menos más Allí bueno Me estaba enterando Y nos estaba preguntando Bueno Hay que preguntar Al que no pregunte Yo me entero Si se ha enterado Yo con mirarte al ojo Sé lo que estás pensando ¿Ya? Este es el fácil Este es el fácil Cuando hay raíz cuadrada Ahora ¿Qué hago? Cuando Tengo una raíz Como este Hay que ponerle Ponerte del A Hay que elevarlo a 5 Para que se pueda A 20 de lo que ha dicho ¿No? Pero no Ya he inventado Ya la Pues explícamelo A lo que está elevado Hay que igualarlo A esto que está a 5 Un número Multiplicado Multiplicado ¿Qué se hace con los exponentes? Divino ¿No? ¿Qué se hace con los exponentes Cuando están multiplicando? Yo tengo que buscar aquí un número A ver Al cuadrado ¿Por qué? Al cuadrado ¿Por qué? Porque hay que sumarlo Que le ayuda a todo Para quitar la raíz Pero no está ¿Todo veis? Al lado va a enterar ¿No? Ha hecho un esfuerzo Y lo ha explicado Cobras tú Están yo Cobras tú Y ya está Entonces me queda arriba Me queda esto Y abajo me queda Raíz quinta De A cubo Por A cuadrado Que es A quinta Y raíz quinta De A quinta ¿Cuánto es? A ¿Vale? ¿Es fácil o no es fácil? Yo repito Yo he hecho el examen Os digo lo que os digo Porque yo quiero que estéis Puñeteras máquinas Que saquéis 10 Y que este verano No tengáis nada que hacer Que este verano Digáis Con dos cojones Me voy a sacar curso He sacado un 10 Y Eso de llorar Hay que voy a suspender Hay que es muy difícil No, por favor No Víctima no Pa' ir de víctima ¿Para eso? ¿Ya ha hecho todo lo demás? Porque te he dicho La estructura y todo ¿Para si o no? De forma que pone el número 5 menos 3 es 2 Ya está No hay más Otro ejemplo Vamos El número que hay arriba A mí me da igual ¿Y por qué es ese El número literario No se puede Os lo pueden dar así Si os lo dan así ¿Empiezo ya con este o no? ¿Empiezo ya con este o no? Yo es que voy a tope O sea Yo tengo tiempo De hacerlo todo Pero me tenéis que ayudar Tenéis que ir a mi ritmo Puedo bajar un poquito Pero mucho más no Porque yo os quiero ayudar Pero me tenéis que ayudar A ustedes a mí Si no me ayudáis Yo no puedo 4 y 3 es 7 Raíz de 7 Raíz séptima de 2 La de 7 es 2 Se acabó ¿Vale? ¿Fácil o no? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Para qué grabo los vídeos? Que se os olvida Que es normal Que se os olvida Dentro de una semana Está olvidado Tú coges ver vídeo Y te acuerdas Y dices Ah verdad Esto era así Si no te acuerdas Viendo a la libreta Que también puede ser Yo no tenía vídeo ni nada Yo vinaba a la libreta Y me acordaba ¡Gracias!